¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.binomiovenezuela.com Con toda la información, ahí puedes chequear puntos, resultados y el próximo concurso Para que puedas asistir totalmente gratis Así que sin perder más tiempo, disfrutemos de la acción aquí en Fuerte Tiuna Con respecto al Segundo Circuito Bueno amigos de Binomio Venezuela, iniciamos nuestro programa en el día de hoy Con la categoría Jinetes C Ellos estarán pasando a un metro veinte de altura En su clásico, Mauricio García de Puerto Rico Con el diseño, doce participantes Encabezados por Claudia Licausi Con noventa y un puntos, una lucha cerradita Con Diego Malavé, quien lleva noventa Uno del Clípico Caracas, el otro del Clípico Carabobo Caía la noche para lo que iba a ser la incidencia De esta prueba tan importante Iniciando con Patricia Alvarado Del Club de Equitación y Parión Y Maica de Coquerí En la prueba de velocidad, tres puntos Conseguían la cuarta posición Eso era lo que acumulaban para este clásico Buscaban la clasificación Oxxer van hacia una doble agrupación Algo complicada en ocasiones De verticales con la bandera de Venezuela Y pasaba el Oxxer Para dirigirse a este 8 Vertical, un skinny un poco reducido Donde iba a cobrarle cuatro faltas 60-32, no le iba a permitir pasar al desempate Situación que sí podía lograr Olga Marpernilla Ya en recorrido de desempate Ella con Gandalf, representando a Lagunita Country Club Acumulaban cinco puntos Tercer lugar en la prueba de velocidad Un giro que buscaba este Oxxer Para luego ampliar mucho Y perder un tiempo valiosísimo Vean como el giro muy amplio Buscando ahora el vertical Y esto le iba a valer Incrementar el tiempo Y aparte de ello saltaba Tocando y tumbando El último obstáculo del recorrido de desempate 39-95 con cuatro faltas Diego Malavé por su parte También se clasificaba al desempate Recuerden que Diego va un punto por debajo del líder Hollister su ejemplar Dos puntos acumulaban Importante también Esa acumulación de puntos que ya traía Y ya girando Vean la diferencia del giro Que hacía anteriormente Olga Marpernilla Diego lo hace un poco más corto Buscando la línea central Y de ahí al último salto Viene en cero falta Vamos a ver cuánto va a ser el tiempo final Termina en cero Y su tiempo agenciado 37-25 para ser el líder de la prueba Y al final Así iba a terminar Juan Guareschi Quien no acumulaba puntos En la prueba de velocidad Y Rockstar su ejemplar Representando al Caracas Country Club Siempre hemos hecho mención Él viene de ser el campeón En la categoría debutante La temporada pasada No iba a poder lograr asestar El salto al desempate Luego de derribar una vara Que le iba a costar Evitar ir a esa instancia Justamente Salto 8 Y ya se lo llevaba Al igual que Alvarado Era el segundo De los jinetes C Que cobraba En lo que respecta A los protagonistas 4 en 57-70 Era su tiempo Muy rápido E igualmente Maribel Hernández El primer salto Representando al Caracas Country Club Ya lo tumbaba Caltes Van Big Su ejemplar Ella por cierto No acumulaba puntos En la prueba de velocidad E importante su figuración En este recorrido Que iba a terminar Con las cuatro faltas Para quedarse Con unos puntos importantes Que le dieran acumulación En lo que iba a ser Esta lucha Por el segundo circuito Recuerden que queda Un concurso Para cerrar En el Caracas Country Club Cuatro faltas 65-7 Y va a ser quinta Diego Maribel al final Fue el ganador Del concurso Con 32 puntos Olga Marpernilla 29 Alvarado 22 Y como pueden apreciar Claudia Licausi No pudo agregar Y ahora vamos a pasar Con los jinetes B En donde El que viene Encabezando la lucha Es Israel Hernández Dos veces campeón De la categoría En años consecutivos Ya Marín Escarielo Del club hípico De Carabobo Tumbaba No iba a permitirle Pasar al desempate Una prueba Metro 30 De altura En su clásico Triple agrupación Complicada Doble batida Y después una Para salir con el vertical Tumbaba aquí en el Oxer Para sumar Ocho faltas Y luego en la línea Y luego en la línea final El giro La recibía una triple Un salto triple Y eso lo tumbaba La última vara Para 12 faltas En recorrido No iba a poder Tomar puntos Se iba a quedar Con lo acumulado De la prueba Velocidad 13 En total Recuerden que la menor Cantidad de faltas Para cometer Y tomar puntos Son 8 Ya lleva 4 Arianna Bellutini Acumula 7 puntos Con Oxer Representando Al Caracas Country Club Ella buscaba Y quedaba corto Aquí en la doble agrupación Sumar Ya son 8 faltas Y vean acá Se pierde Ella tenía que girar A mano izquierda Buscando el Oxer Eso la va a costar 4 faltas más Por la desobediencia Viene pasando Sobre su huella Y todavía se lleva El salto No lo consigue Así va a terminar Con 12 faltas 17 En total Por las 5 agregadas En exceder el tiempo Israel Hernández Ya para poner Realmente una ventaja Importante En esta lucha Del segundo circuito Gana el primer circuito Viene de ganar Dos años consecutivos La categoría Está en su recorrido De ese empate Fue el único En lograrlo E iba a terminar En cero De verdad que Una gran exhibición Daba En este recorrido De ese empate Buscando la victoria Donde al final Iba a terminar Con un tiempo Que le iba a dar Una clara ventaja Sobre su más cercana Seguidora Porque Ganaba la velocidad Y ganaba En el factor 2 O el clásico Para totalizar 40 puntos Una prueba Y resultados Que nos los trae Sentigo En el líder mundial En blindaje automotriz Más de 60 años Salvando vidas Malabé comanda Ahora con 123 En jinete C 136 Para Israel Hernández Vamos a prepararnos Rapidito A establecer Nuestra primera pausa Vendremos con más De este concurso En el ejército A la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!